Hace solo momentos, familia, Happy Corbin atacó a su ex panita, a su ex protegido, pero de una manera absolutamente salvaje. Y lo peor es que luego de atacarlo con esa silla, procede a atacarlo con el propio trofeo que pesa más de 100 libras, lanzándolo contra la silla. Yo no puedo ni ver esto otra vez, ni no lo puedo creer. Es tan horrible como inexplicable. Sin embargo, Matkan Moss se lució en WrestleMania Backlash. Hoy trató de vanagloriarse con su triunfo y mira cómo terminó esta noche. Familia, estamos aquí en vivo. Están llevándose. Oye. ¿Cómo le llamas al lugar al que te envían? ¿Dónde lo van a llevar a él? El Mospital. El Mospital, sí. El Mospital tiene, pero ¿cómo es posible? ¿Qué le pasa a Corbin? De verdad, de verdad. Muchas cosas. Es una lista larga. Es un hombre despreciable, asqueroso como ser humano. Y esto se demuestra semana tras semana. Se ve y está bien porque tiene mucho dinero. Pero es un tipo sin morales. No tiene, se bancarrota en lo que se trata a la moralidad. Y por eso es una bontería.